Carla Tarazona se realizó hace poco una liposucción, ¿será para conquistar nuevamente a Cristian Domínguez? La conductora de televisión Carla Tarazona se encuentra en el ojo público tras su acercamiento con su expareja y padre de su hijo Cristian Domínguez, pues ellos vienen coqueteando en señal abierta, pues especula que van a conducir un programa juntos y al parecer a Carla Tarazona se le olvidó que Cristian Domínguez le puso los cachos con la chabelita y se dijeron toda su vida durante varios años para que ahora ella esté de lo más contenta con el cumbianero. Esta vez ella misma evidenció mediante sus redes sociales que se hizo una liposucción con el Dr. Font pese a las polémicas denuncias contra él. En la instantánea Carla Tarazona muestra su abdomen bastante marcado pero bastante exagerado también. Pamela Franco se burla del retiro espiritual de Cristian Cueva. Pamela Franco no se quedó con las manos cruzadas al ver cómo Cristian Cueva le dedicaba estas palabras a su esposa Pamela López en pleno retiro espiritual donde dice que no fue él quien engañó a su esposa seguiremos firme porque por mi amor por ti es muy grande porque te amo Dios te amo por Dios perdóname perdóname por todas esas cosas que he cometido que no era yo que no era yo que no lo hace y obviamente su incondicional tenía que creerle y estar ahí durante este último fin de semana sin embargo quienes no se quedaron calladas fueron Yolanda Medina y Pamela Franco quienes lapidaron a Cristian Cueva y hasta la esposa de él. Primero la cumbianvera colocó este TikTok en sus redes sociales con esta letra Dices que te secuestraron, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron y hasta el domingo fue que te soltaron se escucha en su TikTok Además Yolanda Medina decidió lapidar a la esposa de Cristian Cueva en pleno concierto No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video